Hola, aquí Santiago Cercremades, matemático. Hoy hablamos del Benidorm Fest y por tanto hablamos de números, de estadísticas, que desde luego sabéis que ha habido mucha polémica con esto de la elección de la canción de Eurovisión 2022 por España. Ha habido mucha polémica por las votaciones y hay que hablar del rigor estadístico que hay de cierto en estas polémicas, cómo hubiera cambiado todo según otros escenarios y vamos a hablar de esto. Desde luego ha sido un éxito este festival, se ha recuperado esa tradición para elegir la canción de Eurovisión. Creo que esto ha venido para quedarse, ha sido un acierto por RTVE y tenemos ahí una gran candidata, que es Chanel con Slow Mode, que va a ser una representación espectacular, desde luego, para Eurovisión 2022. Pero teníamos otros dos candidatos, en este caso dos candidatas maravillosas, era una gran oportunidad para reivindicar la figura del feminismo y con unas canciones bastante interesantes, vamos a decir, innovadoras y una canción también de idioma cooficial y era interesante también traer una canción como Tachungueiras. La verdad era una oportunidad que, bueno, pues ahí ha quedado y vamos a hablar de esto. No vamos a entrar en opiniones, vamos a entrar en cómo se ha votado y cuatro puntos fundamentales que generan polémica. El primero de todos es cómo se ha votado. ¿Cuál es el método para recoger los puntos? Ya sabéis, creo que esto lo tenemos todo en la cabeza, ¿no? 50% un jurado profesional, el 50% de los votos, 25% una muestra demoscópica, que es una selección de personas en España, esto lo haremos al final del todo, que es curioso, ¿no? La palabra demoscópico creo que tenemos que enfocarla porque es muy estadístico todo esto, y después el público en directo que ha votado otro 25%. Por tanto, es desigual la ponderación de estas votaciones. Vamos a ver cómo se ha votado en cada categoría, en cada selección esta. El jurado del 50%, 51 puntos, el total del jurado ha votado 270 puntos y así están distribuidos. 135 puntos después en la muestra demoscópica y 135 puntos en el público general. Por tanto, la escala es diferente, ya digo, el doble es en el jurado. Este es el primer punto. Ya la votación es desigual. Esto lo ha provocado el efecto que se le llama el efecto forocoches, ¿no? Lo que pasó con Rolfo Chiquili4, con el Chiquichiqui, que la verdad a mí me encantó, a mí me encantó la propuesta por Buenafuente, la acción de Buenafuente acabó como una broma en forocoches que se hizo viral y esto del jurado del 50% ha sido seguramente para evitar ese efecto forocoches. Entonces, ya lo evitaron RTVE con el efecto John Cobra, que también querían hacerlo eurovisivo, menos más que no. Pero bueno, en este caso, 50% jurado, opinable, pero esto es lo que hay, ¿vale? Estos son los datos. Y después tenemos la muestra demoscópica, que la dejamos para el final, y el público general, que ahora venimos a la segunda polémica. Aquí vemos que la escala de público general y muestra demoscópica es igual. Es decir, segunda cuestión, estamos categorizando los puntos. Es decir, no van en porcentajes. Cuanto más votes, si eres primero, aunque votes dos veces más que el segundo, no tienes dos veces más de votos. Aquí. Sino que si eres primero, tienes un total de 30 puntos. Si eres segundo, 25 puntos. Si eres tercero, 20 puntos. Esto se hace mucho en Eurovisión, ya sabéis, los 12 puntos, 10 puntos, pues se ha imitado, se ha simulado esto para esto. Así que el público general, a la hora de votar, esto no ha sido una buena elección. Esto lo diré y ahora lo explicaré por qué. Pero aquí tenemos que la favorita del público y la muestra demoscópica ha sido Tan Shugueiras. Disculpadme si no lo pronuncio bien. Tan Shugueiras. Y, sin embargo, en el jurado, la favorita, como sabéis, ha sido Chanel, 51 puntos. Y digo que ha habido aquí un problema de categorización, puesto que el jurado no categoriza igual que el público general y la muestra demoscópica. Es decir, el jurado, si fuese igual que el público general, debería tener el doble, que la primera canción sería 60 puntos, en este caso Chanel. Como veis aquí tiene 51 y debería tener 60. Aquí la segunda que ha votado el jurado es Rigoberto Bandini, 46. Debería tener 50, que es el doble 25. La siguiente no ha sido tampoco Tan Shugueiras. Esa es la gran diferencia y la gran, digamos, injusticia. Vamos a decir, si hablamos de grupos de gente, que el jurado no ha estado de acuerdo con la muestra demoscópica y el público general, y mi gata tampoco está de acuerdo con esto que ha pasado. 40 puntos debería ser para Blanca Paloma, que ha sido la tercera favorita del jurado. También una gran diferencia con estas dos categorías. Y vamos a ver esto de las diferencias categóricas. Lo vamos a ver a través de un gráfico de diferencias. Es este. Cuanto más diferencia del cero, que está aquí, se ve todo, ¿no? Pues más desigualdad ha habido entre un grupo y otro. Vamos a ver. Te lo voy a enseñar, chufa. Las diferencias mayores se ven aquí en el azul y en el amarillo, que ha sido el jurado con la muestra demoscópica, que ha habido 15 puntos de diferencia. Y también en Gonzalo Hermida, que ha votado menos el jurado que la muestra demoscópica, pero también la muestra demoscópica ha votado mucho más que el público. Es decir, Gonzalo Hermida ha triunfado mucho en la muestra demoscópica, que ha sido el último clasificado en la final. Pero ya digo, lo llamativo claramente es lo de Tanchugueiras. Aquí podemos observar también en Blanca Paloma, que el jurado ha votado mucho más, la barra azul. Y en Shane también, mucho más que la muestra demoscópica y algo más que el público. También bastante más en Blanca Paloma que el público. Te digo, bueno, esto es de Excel. Que algún día Excel os salvará la vida. Hay mucha gente hater de Excel, a mí me encanta, y me apaña para estas cosicas. Bueno, siguiente cuestión. Estoy diciendo que el jurado no ha categorizado igual que ha categorizado para el público la muestra demoscópica. Y aquí ya es una gráfica que muestra cómo hubieran sido las puntuaciones en el total posicional. Tercer punto. Es algo posicional. Como he dicho, por mucho que votes, si eres primero, ya eres primero. Da igual que votes tres veces, cuatro veces, da igual. Así que, en este caso, un error en los votantes, en los que se ha votado el voto del público, vamos a decir. Si hubiese entendido bien las reglas del juego, lo que debería haber hecho era coordinarse de alguna manera. Vamos a ver cuando hay un indicio, según la serie final, que por cierto, error de RTVE, haber puesto la clasificación en las series finales, porque ya, digamos que sesga las decisiones en la final. Eso es una cosa a apuntillar. Pero el público, cuando está viendo lo que está pasando, no votéis solamente al que te gusta. Vota al que, digamos, que no te gusta tanto, pero puedes superar a la que compite con el que te gusta. En este caso, claramente, si Chanel no te gusta como canción y quieres que gane Rigoberta Bandini o quieres que gane Tanchugueiras, pues vota a la compañera, en este caso, Rigoberta o Tanchugueiras. Vota, porque se puede poner por encima de Chanel. En este caso, vamos a recordar que ha ganado... ¿Dónde está? Aquí el voto total. Ha ganado Chanel por 5 puntos a Rigoberta y 6 puntos a Tanchugueiras. ¿Qué quiere decir? Que si esto hubiera cambiado de posiciones, el público general, Chanel, en vez de 20 puntos, hubiera recibido 12, o, en el caso este, en la muestra de Moscópica, en lugar de Chanel, 25 puntos, los de Tanchugueiras, en la muestra de Moscópica, hubieran votado a Rigoberta, que hubiera tenido 25 puntos, Chanel hubiera tenido 20 y no hubiera ganado como candidato. ¿Vale? Esto es como tercera cosa. O sea, recopilando. Primero, no hay igualdad en los grupos. 50, 25, 25. Segundo, esto es categórico. Quiere decir que no son proporcionales a los votos. 25, 30, 20... Habéis visto esto, ¿no? Que parece un partido de tenis. Y lo tercero, es que es posicional. Tercera polémica, que es posicional. Vamos a la cuarta, que esto es lo que quiero parar un poquito. Que estamos hablando de una muestra demoscópica. ¿Y qué es una muestra demoscópica? Pues lo va a explicar mejor que yo, Ana Valles, mi compañera de Raíz de Cinco, el programa de radio, que por cierto, lo dejo aquí para que lo escuchéis. Y lo va a explicar mejor. ¿Qué es una muestra demoscópica? La gente que ha votado ha sido entre 350 y 430 personas, de toda España. Y lo va a explicar ella. Cuando hablamos de demoscopia, o en este caso de jurado demoscópico, a lo que nos estamos refiriendo son a encuestas de opinión y personas que se supone que representan a una determinada población en cuanto a lo que piensan alrededor de un tema. En este caso, en concreto, lo que se hizo para conseguir esa muestra de personas, esas 350 personas de las que se habla, fue hacer un muestreo por rutas. Esto significa ir recorriendo distintas rutas dentro de ciudades, de comunidades autónomas. Y en ese camino, ir recogiendo cuotas de personas por género y por edad. Esas cuotas, pues es, como si dijéramos, cogemos una parte proporcional de las personas que viven en esa comunidad autónoma, representando al número de mujeres, al número de hombres y a las distintas franjas de edad. En concreto, además, se les preguntaba también si les gustaba la música española. Y solamente podían entrar en ese jurado demoscópico si decían que sí que les gustaba la música española. No se cogieron solo las 350, sino que se cogieron unas poquitas más, unas 430, para poder asegurar que, en caso de baja, seguirían habiendo siempre esas 350 personas que serían ese jurado demoscópico cuyo voto valía el 25% del voto total en el Benidorm Fest. Muchas gracias, Ana. Pues ya hemos aprendido mucho más de esta forma de votar. Hemos aprendido de este festival que había ciertas controversias y ahora vamos a recoger todo esto para ver las clasificaciones que hubieran sido en dos casos diferentes de forma de elegir o recoger las puntuaciones. Creo que esto os va a gustar. Lo primero, voto oficial. Chanel primera. Segunda, Rigoberta Bandini. Tercera, Tanchu Gueiras. Cuarto, Raiden. Me encanta Raiden. Quinta, Blanca Paloma, que ha sido la tercera en el voto del jurado, por eso está tan alto. Sexto, Barry Brava. Ahí, un poco para arriba, me hubiera gustado. Séptimo, Sein. Y octavo, Gonzalo Hermida. Voto corregido quiere decir si las categorías del jurado hubieran sido iguales que las categorías del público y de la muestra demoscópica. Es decir, esos 30, 25, 20, 18, 15, 12, 10 y 5. Pues, veis que apenas hubiera cambiado nada. Bueno, aquí nada. No hay ningún cambio en la clasificación. En este caso, en estas categorías para jurado. Y ahora sí, si hubiera valido igual el jurado que la muestra demoscópica, que el público general, esta hubiera sido la forma en que se hubiera quedado la clasificación. Hubiera ganado Tanchu Gueiras. Con la canción Terra. Ahí, veis, primera Tanchu Gueiras, Chanel segunda y Tezbanca, Rigoberta Bandini como segunda. Raiden se queda cuarto. Barry Brava se queda como quinto. Sube un puesto. Ya hemos dicho que Barry Brava y Blanca Paloma cambian porque Blanca Paloma está sobrevalorada, en este caso, por el jurado con respecto, no digo en general, sino con respecto al resto de votaciones. Y Seine y Gonzalo Hermida se quedan igual. Esto es todo. Espero que se haya quedado claro algún mensaje de estos estadísticos porque hay mucho aquí que plantear. Si os gusta este tipo de vídeos pues ponedlos por aquí y si no os gustan pues hay malas cosas en la vida y podéis ser felices. ¿Vale? Seguimos. Espera, me pongo pantalla completa. Por inducción, N más uno.